Mi nombre es Edilgardo Lechuga Coronado, pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana de Colombia, Sabana Larga. Yo también me uno a Barranquilla para Cristo. Soy Dímano Ortiz, del Ministerio Restaurando Vidas con Jesús y mis señores internacionales, y también nos unimos para Barranquilla para Cristo. Mi nombre es Iván Martínez, de la Iglesia de Dios Alejo y Sabana Larga. Yo también me uno a Barranquilla para Cristo.